Bueno, pues yo me llamo Macarena López y bueno, este año quería participar en un programa para ayudar a personas que lo necesiten y bueno, que yo creo que todo el mundo puede sacar un rato de la vida universitaria para ayudar a los demás. Y yo soy Carmen Gavilanes y este año quiero compaginar mi primer curso de universidad con la ayuda a enfermos hospitalizados y gente mayor y que aunque digan que los alumnos de medicina no tienen mucho tiempo para ayudar, pues siempre se puede sacar tiempo para estas cosas.